y García Rá, José Catalogna Es que para un ser abarco de San Pacino Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivos Contigo porque me mates Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo vivo negro Tú dices hoy, yo vivo viejo Miro la vida en color Y no es blanco y negro Y sin ventana no lo he sabido Y no es blanco que te ofrende Tú eres quien me ha de llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi vida ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!